Una cometa, mentirosa y traicionera Y se lo damos en 3, 2, 1, viejo Yo te llamo Víctor, pero eso no me importa Porque ahorita yo estoy rapeando, claro en la nota Ahorita yo, me dicen la peligrosa Y voy a soltar el veneno de Anaconda Buena Tres, dos, uno Ya mi amiga, no eres peligrosa sin la body Vas a peligrosa, mana, se llaman La Body Tres, tres, dos, uno Claro que la mejor, se llama La Body Es mi hermana y yo la demuestro, claro, en la nota Pero después, doble moral, hablando a su espalda Ahí te quiero hablar, oye, caral Ya, 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 pero con esa rima tú te lleres Con esa rima tú te lleres La derrota o victoria, ¿cuál prefieres? Las feministas, no las nenes Ahora me viene a hablar de feminismo Puta madre, mi tema favorito Ahorita tengo que sacarte a las palabras Dejando claro que no me encuentran las palidiadas No me encuentran las altadas Que pena, el cacique, mi diosa La cena, porque fuerte y poderoso El cacique en referencia no son buenas No, no, no es la cena, amigo, no es la cena Soy andrómeda, porque ahorita te voy a soltar con mucha cola No te acerques, no te acerques Que te pasa, te pasa, tú estás poniendo un poquito en él Ya, pero que me dice la flebella Tú eres mi diosa, yo soy sella Soy sella, cualquiera, no es cena Un turrón, para mi cena Mejor no, mejor te doy una chocoteja Mejor mi bro Todo sabe de más, que me sale mejor Es que ahorita yo sí soy el dios ¡Llégate el pecho, llégate el pecho! ¡Buena!